Le damos la bienvenida a este Consejo Federal de Nuestra Central, saludamos la presencia de alrededor de 200 compañeros y compañeras que están aquí en representación de 22 provincias. Nosotros sabemos que lo que diferencia a Nuestra Central no es un fallo judicial, no es una decisión del Ministro de Trabajo, no es en todo caso lo que tenga que decir el Gobierno Nacional y los amigos del Gobierno Nacional o de gobiernos provinciales, sino que es lo que han dicho los trabajadores con el voto directo y secreto aquel día de septiembre del 2010 cuando fuimos a las urnas y ganamos por amplio margen. Después de haber tenido el año pasado un año de mucha actividad, un año de mucha pelea, de mucha presencia en Nuestra Central, un año que nos mostró en permanente recomposición de aquellos principios fundacionales de Nuestra Central que habían sido requebrajados, que habían sido golpeados, que habían sido puestos en duda por la elección complicada que llevamos adelante, que frente a la derrota no tuvieron mejor actitud que embarrar la cancha, ensuciar todo lo posible y eso nos trajo aparejado una cantidad de problemas que nos costó durante todo el año pasado, tener que recomponer, primero frente a nuestros compañeros, porque eso fue una tarea que hicimos meticulosamente recorriendo el país, yendo a distintos lugares, a ustedes les consta, que la Constitución Nacional se hizo presente en reiteradas oportunidades en plenario delgado, en Asamblea, en muchas de nuestras provincias, o en casi todas, que llevamos adelante varias reuniones de la Constitución Nacional, inclusive hicimos nuestro Congreso Nacional en Mar del Plata con 10.300 delegados, que fue un espectáculo por la participación, por la cantidad de compañeros que veníamos de pocos meses de una pelea tan fuerte como había sido la elección, sin embargo ese Congreso fue un punto de impresión en la construcción de la nueva etapa de la central. Luego fuimos con federal, que estuvimos el año pasado, y así, bueno, fuimos llevando lo mismo ocurrió en el plano internacional, que la labor de la Secretaría Internacional, encabezada por Pico Guilherme, que no sé si vino, si llegó todavía, bueno, encabezada por nuestro Secretario de Relaciones Internacionales, hizo un trabajo impresionante, primero en América Latina, porque bueno, nos había lastimado la relación, hubo que ir a explicar, hubo que ir a discutir, inclusive hasta hicimos un video donde contábamos lo que estaba pasando y los compañeros se sorprendían porque tenían otra versión realmente de lo que había ocurrido. Entonces fue un trabajo que nos llevó a tener que participar, bueno, en primer lugar, de muchos congresos que se realizaron el año pasado de las centrales sindicales de América Latina, particularmente de los brasileños, las centrales sindicales más importantes de Brasil, la central más importante y la única que hay en Uruguay, que es el PIS-NT, fuimos invitados y fueron invitados a ellos también. Es decir, en muchos de los casos nos encontrábamos con que la representación de la CTA en estos congresos se daba, por parte de ellos, por parte nuestra, situación por lo más incómoda, imagínense lo que significaba encontrarse con Jackie, con Roby Varadel, con esta gente en ese contexto y decir nosotros somos la CTA, ellos decían no, no somos nosotros, mostraban los papeles del Ministerio de Trabajo, bueno, pelear contra eso fue una cosa desgastante, complicada y sin embargo hoy podemos decir que los hemos derrotado absolutamente en el carril internacional. Los hemos derrotado. Quiero decirles que esto no es una simple expresión de deseo de parte nuestra, es un dato de la realidad. La semana pasada llegó a cabo el Congreso americano, del continente americano de la Confederación Sindical de las Américas, que es la central sindical más importante, que reúne a todas las centrales sindicales de América Latina, Centroamérica del Caribe y América del Norte, ahí participan todas las centrales sindicales. Y en ese contexto también participó el sector de Jackie, representado por Pedro Basesco, Varadé, Estela Maldonado, que mataban, Victoria Pablón, y Pedro Reyes, y Pablo Reyes, y bueno, Estela Díaz, o sea, ellos tenían una representación ahí en Podio Azul, se llevó a cabo esto la semana pasada, de 8 o 10 compañeros y compañeras, y nosotros fuimos también la representación de parte nuestra, Carlos Custer, los que estamos en parte de acá, obviamente cabezados por Pinto Aguirre, nuestro Secretario de Relaciones Internacional, y ahí se discutía qué centrales ocupaban un cargo dentro del Consejo Ejecutivo de la CSA. Había un cargo titular y dos suplencias para ocupar, y eso llevó a una discusión por el sector de Jackie, en la cual ellos pretendían o quedarse con la titularidad de ese lugar. Bueno, el trabajo realizado el año pasado por nuestra central, nuestra capacidad de movilización en todo el país, las acciones que llevaba adelante, también fueron vistas en el mundo entero, particularmente en América Argentina, también fueron vistas en otros países, también fueron vistas en Uruguay, fueron vistas en Bolivia, Perú, en Chile, en Brasil, fueron vistas por las demás centrales sindicales, porque nuestra agencia de noticias se encargó de propagandizar, y muchas veces hasta los propios diarios de aquí de Argentina, los medios de comunicación, inclusive hemos salido en algunas medidas, como el paro del 8 de julio del año pasado, fuimos un artículo de una página completa en el diario El País, de España, esta central comenzó a tener una presencia en las calles de la Argentina, que ustedes saben, mejor que nadie, porque ustedes la protagonizaron, que vino a suplir la ausencia de la CGT, que está metida en una interna, pero en un problema mucho más grave que lo que vimos nosotros, vino a suplir la ausencia de una representación que levantara bien alto la bandera de la reivindicación de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. La CTA fue a poner y plantar esa bandera en la calle y lo hizo con nuestra forma, tal vez con marcha flaca, alguna vez, otra con marcha más gorda, otra con marcha más masiva, otra con marcha más chica, pero nunca abandonamos la calle, nunca dejamos de pelear durante todo el año pasado, más allá de las circunstancias y más allá de que este gobierno sacara el 54% de los votos y tuviera actitudes políticas importantes que uno no puede dejar de reconocer. Lo cierto es que en ese contexto tratamos siempre de separar las cosas, una cosa es lo que en todo caso nuestro pueblo votaba para elegir como presidente o como representante del Poder Ejecutivo y otra cosa totalmente distinta a lo que nuestro pueblo reclama respecto a la distribución de la riqueza, reclama respecto al tema de los salarios, que no, por más que este gobierno diga que la situación es mejor que la que vivimos en el 2001, seguramente que si comparamos con ese tiempo las cosas están un poco mejor que en el 2001, lo cierto es que nadie está dispuesto a retroceder en nuestro país y los trabajadores mucho menos y las conquistas que habíamos perdido antes del 2001 y que no recuperamos en este tiempo siguen siendo parte de nuestras banderas principales para pelear y seguir llevándolas. Y eso, ese papel lo jugó esta central y por esa razón comenzamos a tener este impacto internacional y a recuperar confianza, porque aquello que no se podía convencer en las charlas o a través de los videos, comenzó a ser convencimiento a través de la vida, a través de las imágenes vivas de lo que pasaba en la calle. ¿Cuál era la central que peleaba contra la ley antiterrorista en la Argentina? ¿Cuál era la central que salía a decir que aquí había que defender a los trabajadores y trabajadoras que luchaban y le abrían la puerta a todos los trabajadores y trabajadores de los ingenios azucareros? ¿Cuál era la central que hablaba de defender los derechos de los trabajadores y pelear contra el impuesto a la ganancia sobre el salario? ¿Cuál era la central que planteaba que tenía que haber un salario mínimo no inferior a 5.000 pesos? ¿Cuál era la central que pelea por el serio, haya independencia y autonomía de los trabajadores, de los grupos económicos, de los partidos políticos y de los gobiernos? Gracias, gracias. Y así llegamos a este congreso en Brasil en la semana pasada. Había que resolver esto y no hubo ninguna duda a la hora de definir todas las centrales de América Latina y todas las centrales de América, inclusive las canadienses, inclusive las de Estados Unidos. Dijeron la CTA que tiene que ocupar los cargos es la CTA de los muchachos que han estado en todas las peleas, que han estado en todos lados. Por eso el titular tiene que ser Adolfo Aguirre, Fito Aguirre, el suplente Ricardo Pedro y la otra compañera fue Viviana García, los chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!